Ya no me interesa nada, no me preocupo que tiren cagada Yo sigo haciendo lo que quiero, sigo de loco por la madrugada Ya nada me afecta, yo sigo en la yeka, con letras perfectas Sobre la banqueta, loco así que ya nada me interesa No, no me preocupa todo lo que digan y que es lo que piensan Yo, no me dejo de nadie porque la calle está que arde y bien tensa No, cualquiera puede terminar aquello con lo que comienza Es difícil salir de eso que me conduce a lo malo y ya no me interesa Lo que hablen de mí, si esta vida no me importa no sé qué es lo que hago aquí Si, dicen por ahí, que no soy nadie y nadie sabe bien de donde yo salí Crecí rodeado de los enemis, con mis malos actos me metí Me fui, de viaje y después me perdí, me caí, en la adicción estoy perdido Yo camino en lo más adictivo, pensando en todo negativo Yo sé que su envidia los está matando y es que nadie puede conmigo Sigo pa' de la y sin amigos, tengo carnales y enemigos Por esto la heredos tronan las peretas y pa'l que traicione castigo Ya nada me interesa, no, no me preocupa todo lo que digan y que es lo que piensan Yo, no me dejo de nadie porque la calle está que arde y bien tensa No, cualquiera puede terminar aquello con lo que comienza Es difícil salir de eso que me conduce a lo malo y ya no me regresa Mi mente resiste los altos voltajes, sigo en la calle, buscando al enemigo pa' matar el hambre Y es que yo soy quien quiero ser, estoy en donde debo de, con los de la D Soy su problema y un poco cotidiano, que ataron inestables desde el rano Uno por uno, dos por dos, no me importa la cantidad, a todo le atoro He caído y me he levantado, con la fuerza que otorgan mis hermanos Siempre vivo bien relajado, con una cerveza y la victoria por mi lado Somos reyes sin corona, cantando en la calle peligrosa Esta vida se agota, en cada segundo que mi lírica lo azote rebota Subiendo los decibeles, ya no existe quien los detiene Solo hablan porque pueden, ay compré, me encanta tener demasiado hate Ya nada me interesa, no, no me preocupa todo lo que digan y que es lo que piensan Yo, no me dejo de nadie porque la calle está que arde y bien tensa No, cualquiera puede terminar aquello con lo que comienza Es difícil salir de eso que me conduce a lo malo y ya nunca regresa Es, 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 el puto demonio, ya, el pinche más Los de la D, ya, ya, no me interesa, ya, ya, no me interesa nada Los de la D Los de la D Los de la D Los de la D